¡Muchas gracias! ¡Viva el gran partido coronado! ¡Viva! Realmente emocionado de tantas cosas que me pasaban en la mente cuando nos esperaba a tanta gente. La envía chicos a donde estoy, se llama. Gracias por tanta generosidad. Gracias a todos. Quería compartir con ustedes, se me ocurría que empezamos a hacer actividad política acá, el partido estaba en la llanura. Y aquí yo aprendí que cuando nos proponemos, los sueños se cumplen. Aquí se quedó la vuelta del partido coronado, desde este lugar. Marilito, no ordenarme entre nosotros. Gracias. ¡Bien! 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 Tanto me comentan, el compañero Santiago Piña fue a la Argentina y los periodistas se jugaban con él. ¡Parte! ¡Bien! 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 No importa, general, que nos diga, que ofende, no ofende. Nosotros estamos caminando, ¿sabes qué? Tiran piedras a los árboles que tienen frutos. El general González fue mi comandante del ejército cuando me tocó por la presidencia. Nada más y nada menos. ¿Qué momento es aquello? Y quería compartir porque en cada desfile, los 14, 15 de mayo, yo podía percibir cómo la ciudadanía en el corazón tiene las fuerzas armadas. Cuando las cosas llegan a un límite, recuerdo la quema del mercado en San Lorenzo, cuando todo ya venció los límites, la gente te creí y te dice, el presidente, saque a las fuerzas armadas. General González, a solas me he comprometido contigo y en público también, voy a ser tu compañero en las luchas que te estás proponiendo. La pelea por las viudas, toda la pelea por... Y desde el Partido Colorado, no voy a ser aquel que va a molestar al gobierno. Saben Santiago Peña y Pedro Mangui Aliana, que es mano a la visera, el Partido Colorado va a ser la herramienta más útil que el que va a ser. Ustedes saben que empleos es uno de nuestros grandes problemas. Nosotros ya estamos en más de 10.000 empleos conseguidos desde la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado y no con el Estado. Y entre todos, no me da vergüenza a mí, solo nadie puede nada. Yo quiero que estemos siempre juntos. Yo más como movimiento político quiero ser una familia. Cuando alguien tiene una dificultad, que suena el teléfono, que atendamos el teléfono y que nos encontremos siempre. Esa es la respuesta. Soy un granito. Soy un granito. Agradecerles este momento y decirles que... Dije hace un rato, pidamos salud porque... Yo no soy embostero. Y hablan de esto, de aquello... Y no voy a dejar de decirles lo que pienso. Que estamos mucho mejor que lo que dicen las encuestas. Esa es la respuesta. Tenemos muchas gracias. Es muy grande la diferencia de la puerta electoral. Santiago Peña y Pedro Aliana son un lujo en cualquier parte del mundo. Los conozco y pueden estar tranquilos. Que cuantos quiera sacrificio que hagan, lo están haciendo por personas tan idóneas, tan transparentes y tan comprometidas. Tan comprometidas para los que sumamos. Pues un Paraguay mejor. Todo lo que queremos es un Paraguay mejor. Un Paraguay tranquilo. Un Paraguay de mucho más seguridad. Y sobre todo que todos tengamos el derecho a poder atender a nuestro abuelito, a nuestros hijos, a nuestros niños. Eso. No hay mejor programa social que trabajo digno. Así que desde el partido vamos a estar con la gente. Vamos a estar con la gente. Vamos a estar con la gente. Todo el mundo está de ojo en Paraguay. Todo el mundo está mirando a nuestro querido Paraguay. Yo quiero que los paraguayos nos despertemos también y no demos cuenta. ¿Qué país tenemos? Y tiene un requisito. Cuidemos a nuestro país. Pongamos las autoridades que nos merecemos. Y ayudémosle entre todos. Les aseguro que cada vez Paraguay va a lucir más alto. Y va a brillar más de un marido. ¿Están preparadas para el 30 de abuelo? ¡Sí! ¡Mi sobrino! ¡Mi sobrino! Palabras de Santiago Peña. Vamos a estar mejor. Vamos a estar mejor. Te agradezco de corazón. Reitero que aquí yo aprendí a... Aquí soñábamos. Y acá conseguimos que vuelva el partido. Me lo interesa. La gente habla, no, pero tal país quiere alternancia. Y díganme a ustedes si... Santiago Peña sobre este que está ahora no es alternancia. ¡Ese es el marido de la alternancia! ¡Ese es el marido de la alternancia! El bien sobre el mal. Las buenas costumbres sobre los malos hábitos. La honradez sobre el rojo. El cuidado y la responsabilidad sobre las personas y no el olvido y trabajar para un grupito de personas solamente. No crean que ganar una elección es nuestra hora, ahora es nuestra hora, ahora ganamos y ahora este grupito se dedica al llevar negativo. Esta es la hora donde tenemos que empezar a honrar a cada voto que nos dieron, porque cada voto que nos entregaron es nuestra cosa, que es la confianza que nos ha entregado. Les prometo que vamos a luchar con todos. Les prometo que vamos a luchar con todos, en honrar ese enorme confianza, que ya me regalaron. Ustedes ya me hicieron presidente de la República. que me hicieron presidente de la República. Y esta es la hora. ¡Que viva las mujeres! ¡Que viva las mujeres! ¡Que viva el partido gobernador! ¡Que viva la paz! ¡Que viva las mujeres! ¡Que viva la paz! Muchas gracias, señor presidente. No se muevan de sus lugares, por favor. No se muevan de sus lugares, por favor. Muchas gracias, señor presidente de la curva del partido de otro lado. tenemos un tenor que quiere dedicar